Te dejo porque me voy con el verdadero protagonista de ese concierto de dos hermanas, porque ese protagonista es Antonio. Antonio, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo creo que eso contigo no se cumple, mi hermana. A ver, cuéntame, ¿cómo fue el concierto? ¿Cómo te recibió la gente? Yo creo que tenemos imágenes por ahí también que podemos ir viendo, pero yo quiero que tú mientras me vayas contando cómo te recibieron, cómo fue ese concierto. Fue muy bien, fue un concierto más acogedor, hubo bastante gente también y me aplaudieron mucho, me jalearon y después fue un recibimiento fenomenal por parte de mi pueblo. ¿Estaba toda tu gente? Sí. ¿Tú cómo te sentías? Oye, compañero, ahí lo estamos viendo. ¿Tú cómo te sentías con tu pajarita y todo, con tu poquito de tupé? Vamos, tú preparadísimo. ¿Tú cómo te sentías antes de salir a cantar? Porque claro, supongo que la responsabilidad de un primer concierto y además en tu tierra y siendo concursante de un programa como este, eso es una responsabilidad muy grande. Yo lo decía, yo estaba más atacado que los sábados la gala. ¿Sí? Sí, porque es una responsabilidad muy grande en ese teatro, que yo había ido cuando era más chico con el colegio a tocar los instrumentos ahí en plan, concierto de Navidad y eso. Y ahora verme yo ahí solo en un concierto de la copla, pues para mí eso era magnífico. Solo del todo no estaba, se estaba con Sergio y con Rocío Guerra, que es toda una institución en dos hermanas ya, ¿verdad? Digo. ¿Hizo mucha locura mi Rocío? No, ¿no? No, 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 no. Nos comportaba muy bien. Bueno, Sergio se subió por ahí. No, pero es que Sergio es así. Pero te sentiste arropado por ellos dos, ¿te ayudaron? Sí, me ayudaron los dos, me dieron consejos y... Oye, ¿tú aprovechaste ahí para pedir el voto? Porque hay que aprovechar. Que si aproveché, después de cantar la copla, dije, todo el mundo que saque los móviles, que voy a hacer números. ¿Y lo sacaron? Y lo sacaron. Pues me parece muy bien. Bueno, yo espero que no te haya distraído el concierto de todas tus obligaciones copleras, que son muchas. Digo. El sábado quedaste segundo por el público, que está muy bien. En ese caso, cantaste el reto de inmunidad con Mireya. No saliste victorioso de ese reto, pero saliste victorioso del programa porque estás aquí esta noche. Ojalá puedas cantar el reto de inmunidad esta noche también. Para eso, ya sabes, necesitas muchísimo apoyo del público. Así que venga, di tu número de votación. Yo quiero dedicarle esta copla a dos personas que han venido de público, que son Andrés y Lidia, que están por ahí, que los he invitado yo, que han sido concursantes del programa y va para ellos. Pues yo también quiero nombrar a gente que ha venido hoy a verme. A mi Pepita, a la Taíta, que es la madre de mi amiga María José Suárez, que ha venido a vernos y nos ha traído una caja de dulces, que eso no se puede soportar, ella y sus amigas. Así que bienvenidas al programa y muchísimas gracias. Pues venga, ahí queda dicho el número de teléfono. Bueno, pues para votarme tenéis que hacerlo llamando al 905-855-510 o enviando un SMS con la palabra copla espacio Antonio al 256-57. Pues hoy, me encanta el guiño que él hace siempre después que lo veo, y es que me da mucha risa. Hoy la profesora tiene hasta que mirar la pregunta, de difícil que es. A ver, bueno, esto es de un tema de un músico almeriense que se llama Ángel Ortiz de Villajo. ¿Qué otras composiciones famosas son de él? Pues... Eso ya, la respuesta es más fácil, ¿eh? Composiciones como el charleston, madre, comprarme un negro, un negro, que no sepa adquirir un negro, pero bueno. Y el paso doble con una cañita. Me voy a callar. No. Para muchas cosas. Claro. Vamos, como un blanco, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Venga, sigue, sigue. Y ya está, ¿no? Y el paso doble con una cañita. Ya, pues eso. Vámonos. Muy precioso. Pues Antonio se arranca por bulerías con esta copla de Estrellita Castro que han versionado artistas tan distintos como Elsa Baeza o Carlos Vargas. La luna enamorada. Dicen que tiene la luna, lunita, clara, luna, lunera. Amor es con un gitano que la camela, que la camela. Y que con una guitarra a la lunita jalea y le canta bulerías y ella contesta por petenera. Dicen que la luna tiene amores con un gale. Y que coita en la noche con el gitano se ve. Mira, mira, la lunita con su carita en polva. Cómo se ríe y se ríe y se ríe. Mírala, que rezala. Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada. Dicen que al salir la luna, lunita, clara, cascabelera, se adorna con una bata, bata, y gitana, ven, cajicela. Y el gitano la mira porque se muere por ella y la lunita se ríe porque es coqueta, porque es coqueta. Dicen que la luna tiene amores con un gale. Y que coita en la noche con el gitano se ve. Mira, mira, la lunita con su carita en polva. Cómo se ríe y se ríe. Mírala, que rezala. Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada. Mira, mira, la lunita con su carita en polva. Cómo se ríe y se ríe. Mírala, que rezala. Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Una copla muy animosa, muy animada. Claro que sí. Te voy a contar una cosa curiosa. Mira, en el verano del 43, esta copla fue famosísima. Bueno, es que fue la canción del verano. Fíjate cómo cambian las modas. Y ahora cantaba por los bocheros, que me parece maravilloso. En fin, ¿cuántos te dieron? 21 puntos. Un poquito. Nos quedamos cortitos. A ver si esta semana subimos un poco más. Raquel. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Bueno, si en los ensayos afinas, vas trabajando y vas cogiendo afinación, después no puedes llegar aquí y desafinar. Mírate la primera, o sea, la entrada, la entrada semitonado, la primera estrofa, el primer estribillo, se te han ido en los giros de Calé, de C.B., esos giros que tenías que trabajar en el segundo estribillo. Igualmente, la actitud ha sido muy buena, pero tienes que seguir trabajando la afinación y dándole muchísima caña. Yo te doy un 5. ¿Cómo está hoy Raquel? ¡Inma! Que no me parece mal, ¿eh? No, es verdad. No, porque duele, porque cuando haces un trabajo toda la semana, es verdad, y ella está pegada a los niños toda la semana, a las niñas, luego llegan y están por debajo y lo que le hacen, pues duele, duele la coraje. Pero bueno, eso sí va también un poco de revulsivo, ¿no?, para que trabajéis más y mira que yo te he visto un pelín, un pelín mejorcito porque efectivamente la cosa es que te mueves muy bien, tienes muchos desparpajos y cuando lo haces bien, lo haces bonito, ¿no?, pero se va un poco por arriba, Antonio, así un poco como unas cosas así, muy disparatadillas. Te voy a dar un 6. Gracias. Alex. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Es cierto que tienes una cosa muy importante que es que eso no se compra ni se vende, que es caer bien, ¿no? Y yo creo que el público ha sabido palpar ese don de gente que tú tienes, ¿no? Te has movido bien pero hay una cosa que nosotros tenemos que ser justos, ¿no?, que es con la parte técnica, el tema de la afinación. Y si es verdad que, como bien ha dicho Raquel, es que ha sido la primera en la frente y después han sido muchas desafinaciones seguidas, ¿no? Y el compás. Entonces, me duele mucho pero te tengo que dar un 5. Gracias. Sandra. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con ello en el que la primera estrofa ya, bueno, la primera frase, también por los nervios que al principio estábamos como un poco descolocados, hasta que nos acoplamos a la canción. Y bueno, me ha gustado mucho tu interpretación, creo que estaba acorde con lo que estabas diciendo, con mucha alegría de que la alumna estaba enamorada. Y bueno, yo te voy a dar un 7. Muchas gracias. Bueno, 23, ¿no? Creo que son, sí, 23 puntos está mejor que la semana pasada, no es la nota de tu vida, ¿a qué nos vamos a engañar? Pero está mejor que la semana pasada, oye, poquito a poco se llega lejos. Ahora mismo donde tienes que llegar es a tu banquito y agarrarte bien a él a ver si el público te apoya mucho esta noche también. Gracias. 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 Gracias.